Amigos, la nueva película El Especialista con Ryan Gosling acaba de batir un nuevo récord mundial Guinness. También la plataforma de streaming Disney Plus tiene una gran sorpresa para todos sus suscriptores. Y Will Smith sorprendió al festival de música Coachella el pasado domingo. Y también tenemos nuevas noticias sobre el juicio del lamentable caso en contra de la encargada de armería de la película Rust. Todo esto y más en el capítulo de hoy, así que tomen asiento y disfruten el video. Y amigos, el pasado 14 de abril, el festival Coachella reventó de emoción durante la presentación del cantante J Balvin, cuando este subió a su invitado especial, quien fue ni más ni menos que Will Smith, donde interpretó su éxito de 1997 Men in Black, cuya canción se volvió un éxito y parte de la película que todos recordamos con mucho cariño. Debemos saber que esta canción fue parte del álbum solitario de Will, llamado Big Willie Style, que de hecho la cual le valió el Grammy en 1998. Y por su parte, esta presentación de Will se convirtió en su primera aparición en público desde aquel legendario cachetadón que le metió al Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar del 2022. Esperemos que Will continúe este camino de la no cachetada y podamos seguirlo viendo en más eventos. Y amigos, les tengo una gran noticia para los fanáticos de las películas de que a huevo te van a hacer llorar, ya que llegará a la gran pantalla Hachiko 2, que aunque el título sugiere que se trata de una secuela, en realidad es un remake chino que está inspirado en las películas de Hachiko Monogatari de 1987 y Hachiko Siempre a tu lado, del año 2009. Será dirigida por Shu Wan y esta versión nos contará nuevamente esa triste historia que hizo llorar desconsoladamente a tu tía Flor. Y miren, yo no soy fan de este tipo de películas por la simple y sencilla razón de que si algo le pasa al perro, voy a chillar. Podrá pasarle lo que sea a cualquier humano dentro de la película, pero si tocan al perro, lloro. Y desde mi punto de vista, no creo que sea tan necesaria esta película, ya que en teoría contarán lo mismo. Y no creo que haya pasado tanto desde aquella entrega de 2009 con Richard Gere. Pero hazme saber en los comentarios tu opinión acerca de esta nueva entrega. ¿Crees que es necesaria? ¿La vas a ver? ¿Vas a chillar? Sí, sí y por supuesto que sí. Y miren, lo que sí es una notición que promete bastante es que ya está confirmado el live action de la serie One Punch Man. Y chéquense esto que se van a pinches emocionar al igual que yo. Los guionistas encargados de esta producción serán Dan Harmon y Heather Campbell, que si no les suena, son los escritores de la aclamada serie Rick and Morty. Y el proyecto estará a cargo de Justin Lin, que dirigió alguna de las películas de Rápidos y Furiosos. Esperemos que sea algo tan bueno como se escucha y traiga a los fans algo que disfrutar. Y en otras noticias, la película El Especialista interpretada por Ryan Gosling y Emily Blunt acaba de ganar un nuevo récord mundial Guinness. Esto pasó durante una acrobacia que fue ejecutada por el doble de acción Logan Holiday, en la que el coche dio ocho vueltas de campana, que ha sido la mayor cantidad de vueltas captadas en una película. Y esto no es lo mejor, ya que la película ha sido aclamada por la crítica y además fue elogiada por el director Steven Spielberg. Sin duda, la película El Especialista planea hacer una carta de amor a todos los actores de riesgo, que muchas veces no reciben el elogio, la consideración y la relevancia que se merecen. Tengo grandes expectativas sobre esta película, así que espero que esté realmente buena. Y en otras noticias, la plataforma de Disney Plus tiene planes algo sumamente innovador, algo nuevo, algo que sorprenderá a todas las plataformas de streaming. Fíjense, quiere agregar canales a su plataforma para que así exista una transmisión continua con diferentes programaciones, para que así los usuarios puedan ver contenido preprogramado sin que ellos escojan. ¡Wow! ¿En serio? ¡A fliu! No seas mamón, eso se llama televisión por cable, lleve existiendo un chingo de tiempo. Y sí, la neta, pinche Disney, ¿a quién le quieres ver la cara con tu innovación, güey? Amigos, en otras noticias tenemos aprobada una quinta entrega de Matrix. Así es, la directora y co-guionista de la saga Lana Wachowski estará a la cabeza como productora ejecutiva, donde el estudio cinematográfico de Warner ha declarado ante los medios que el guionista nominado al Oscar, Drew Goddard, quien conocemos por la excelente película Misión Rescate, escribirá y dirigirá la película junto a su socia productora, Sarah Esberg. Este cambio en la dirección será algo radical, que debido al anterior fracaso de la película de Matrix, es algo necesario. Esperemos que en realidad le den una vuelta por completo a las cosas y nos traigan una película completamente disfrutable. Y amigos, tenemos noticias sobre el lamentable caso de la película de Roost. Y para los que no recuerden, sucedió en el rodaje del 21 de octubre del 2021, en el set de filmaciones de Bonanza Creek Ranch, cuando se estaba creando la película de Roost. Y terriblemente una de las armas de utilería estaba realmente cargada. Y durante la manipulación de esta, cuando no estaban en el rodaje, el actor Alec Baldwin la detonó y la bala fue a dar, tristemente con Alina Hutchins, quien era la directora de fotografía. Y bueno, después de un largo tiempo, el pasado día, el lunes 15 de abril, se dio a conocer que Hannah Gutiérrez Reed, quien trabajó como armera en la producción, fue hallada culpable por homicidio imprudencial, sentenciada a 18 meses en prisión. Y por otro lado, el juicio de Alec Baldwin, que está sentenciado por el mismo régimen, será en julio. Y todo parece indicar que tendrá la misma historia. Pero esto debe dejarnos como aprendizaje que cualquier error, descuido o negligencia, siempre tendrá consecuencias. Y lo peor, es que puede afectar o dañar a personas que ni siquiera tuvieron nada que ver. Y mis amigos, estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Recuerda que si te gustó el video, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué películas te gustaría que habláramos en este canal. Que todo eso me ayuda a seguir creando contenido como este. Mi nombre es Jason Vadillo y nos vemos en el siguiente capítulo de Cinema Universo.